y de inmediato pasamos con nuestro compañero Carlos Guzmán para conocer cómo anda el tránsito el gran Santo Domingo a esta hora de la mañana. Carlos, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Lady Javier, así como señalas, nosotros ya nos encontramos desde la calle temprano para poder mostrarle a esas personas que nos están sintonizando en este miércoles ombligo de semana con un ambiente con un clima muy favorable. Recuerden que el país se enfrenta un frente frío, así lo ha informado la Oficina Nacional de Meteorología y realmente nosotros que estamos acá desde el puente de la 27 de febrero con Máximo Gómez, podemos percibir este frío, por lo menos confieso que hace mucho no sentía esta condición climática en épocas como esta y revivo parte de mi infancia porque hace mucho era lo normal que en épocas como Navidad se sintiera esta brisa y uno se tomara su té o chocolate, pero al parecer esta covidianidad ha hecho que la madre naturaleza devuelva lo que es natural en épocas como está nosotros. Como les indicaba, ya nos encontramos desde la 27 de febrero con Máximo Gómez para poder mostrarles a todos ustedes cuál es el comportamiento de la población durante este estado de emergencia. Este toque de queda, muchas informaciones acontecieron en el día de ayer en torno a este punto principalmente del toque de queda, pero primero vamos a mostrar lo que es el tráfico vehicular que está circulando a través de estas importantes avenidas antes de comenzar a abordar y a puntualizar algunas cosas en torno a este toque de queda. Miren, aquí ya comenzamos a ver los vehículos que comienzan a transitar a través de esta 27 de febrero tomando el túnel vehicular, pero otros en las vías normales, vehículos que vienen procedente del mismo polígono central, otros desde la parte oeste de Santo Domingo, atravesando todo la Abraham Lincoln, la Ortega y Gasset, la Tiradentes, pero también Núñez de Cáceres. Muchos de estos vehículos vienen subiendo directamente desde la Plaza de la Bandera, la gran mayoría para ingresar hasta la parte este de Santo Domingo, pero otros para ingresar hasta la parte norte y en su minoría para bajar hasta lo que sería la George Washington, aunque ahí están viendo un buen flujo vehicular de vehículos, bueno, ajotar que esto, esta ruta no se encuentra congestionada, así que las personas que tienen la intención de tomarla pueden hacerlo con toda seguridad porque aún esta se encuentra descongestionada, así que las personas pueden movilizarse a través de esta ruta, así que ya saben, 27 de febrero, polígono central, esta se encuentra descongestionada, pero es el mismo panorama, quizás un tanto más fluido que tenemos con los vehículos que comienzan a salir desde el margen este de la capital, hablamos de todo Santo Domingo, estos son vehículos que comienzan a atravesar el puente de la 17, puente de San Carlos y puente Juan Bosch, otros que comienzan a subir por el puente flotante, son puentes que dan acceso a la parte este con lo que sería el Distrito Nacional, miren ya la cola vehicular que se ha formado principalmente en estos vehículos que comienzan a tomar el túnel vehicular de cara a evadir lo que sería el semáforo que está presente en este entorno, nos cuentan que ya estos puentes, por lo menos el de la 17 y el puente de San Carlos, se encuentran congestionados, así que la población que tiene la intención de tomar esta ruta, tenga presente que ya se va a topar con un pequeño tapón en todo este entorno, ya en toda la 27 de febrero, tanto los vehículos que comienzan a transitar con relación a entrar al este y otros de ingresar hasta la parte del Distrito Nacional, tenga presente que ya comienza a congestionarse, mayormente estos vehículos que salen de la parte este tienen la intención de bajar hasta el mismo Distrito Nacional y en minoría hasta llegar hasta la parte oeste del país. Aquí ya tenemos en pantalla los vehículos que comienzan a salir desde el margen norte de Santo Domingo, hablamos todo de esta zona de Villamella, Sabana Perdida, atravesando el puente Hermanas Mirabal, ya también esta ruta se encuentra un tanto congestionada, recuerden que este puente incluso no importa el horario, siempre está muy congestionado por lo que la población tenga presente, que si puede tomar otra ruta, puede hacerlo en este momento, porque el tráfico vehicular en torno a ingresar y a salir hasta la parte norte de Santo Domingo se encuentra muy congestionado, miren ahí vehículos públicos y privados son los que comienzan a desplazarse a través de esta Máximo Gómez, que más allá se convierte en la avenida Hermanas Mirabal, que da acceso hasta la parte norte de Santo Domingo. Recuerden que si van a tomar esta ruta, deben hacerlo ya ahora o tomar otra para evitar este tapón. El punto de este puente donde nos encontramos, puente de la 27 con Máximo Gómez, el punto de estas rutas quizás que se encuentran más descongestionados, son estos vehículos que comienzan a subir de la Correa Isidrón, de la Independencia. También aquí están presentes otros sectores por lo que hacen de este entorno que quizás desde donde nosotros no estamos, es la parte sur. Muchos de estos, atravesando la George Washington, otros comienzan a movilizarse a través del puente flotante, pero otros salen directamente de lo que es la parte de Jaina, San Cristóbal, atravesando todo el peaje para subir esta ruta de la Máximo Gómez e ingresar a todo, a toda la capital de Santo Domingo. Miren acá, a toda la capital de República Dominicana. Miren todos los vehículos, mayormente son vehículos privados que comienzan a movilizarse en torno a esta ruta. Gran movilidad, por lo menos vehicularmente, es lo que se puede ver y apreciar en todo este entorno. Aquí ya se encuentran apostados agentes de la DGCED para poder colaborar con el tráfico vehicular que ya comienza a tener un gran flujo de vehículos en torno a esta ruta de la 27 con Máximo Gómez. Pero también aquí es bueno señalar que este entorno mencionado de la 27 con Gómez es muy movido por diferentes acciones o diferentes actividades económicas que se realizan desde lo informal hasta lo formal, por diferentes instituciones, diferentes empresas y además algunos vendedores informales que salen diario de cara a vender sus mercancías de manera optimista pese al frío, al clima que aquí está imperando. Miren ahí, ahí ven en sus pantallas algunos vendedores informales que están presentes ya a esta hora de la mañana. Diferentes mercancías es lo que se puede ver que están vendiendo en todo este entorno. Pero también por acá una estación del metro de Santo Domingo, la Juan Bosch, recuerden que estamos acá desde el Olímpico y está la estación Juan Bosch, muchas personas comienzan a salir e ingresar a este transporte público estatal. Acostar y recordar que estos transportes han mantenido un sistema de distanciamiento, un protocolo establecido por parte del INTRAN, la OPREP, pero esto hemos podido ver quizás que se ha ido relajando un poco. Anteriormente los agentes del CESMED, que por lo menos hay uno aquí en la puerta, portaban lo que era una pistola térmica y hacían algún tipo de señal de que las personas tenían que ingresar por la alfombra, ya quizás la gente se acostumbró, pero ya no vemos esta insistencia, por lo menos en algunas paradas, que hemos podido ver estas acciones que al inicio de la pandemia se estaba llevando a cabo. Ayer el gobierno a través de la vicepresidenta Raquel Peña dio instrucciones de cómo se estaría manejando todo este sistema sanitario ahora en estas fiestas navideñas. Puntos encontrados, puntos que ha causado gran conmoción en la población y hablamos del toque de queda. Ayer, durante la locución de la vicepresidenta, indicó un nuevo horario de toque de queda, donde será hasta las siete de la noche que la población podrá estar en las calles y hasta las nueve en un libre tránsito. Pero acotó y puntualizó que el 24 y el 31, la población podrá movilizarse hasta las nueve de la noche, pero con un libre tránsito hasta la una de la mañana, con una medida muy puntual y es el expendio de bebidas alcohólicas, o sea, la venta de bebidas alcohólicas, que será hasta las seis de la tarde. Seis de la tarde. ¿Cuál será la efectividad de medidas como esta? La población quizás podrá comprar este alcohol más temprano. La población quizás podrá levantarse al otro día y salir en grupos y aglomerarse en horarios normales, que sí le permite este toque de queda. ¿Cuál será la efectividad que podrá lucir en medidas como esta? Cuando hemos visto que en otros momentos se ha mantenido el mismo horario, un único elemento nuevo y es el libre tránsito. Y recuerdo que algunos diputados, principalmente los del Bloque de la Fuerza del Pueblo, indicaban esta medida como necesaria y urgente de que se manteniera el libre tránsito. Ellos lo planteaban de otra manera y otros bloques también se adherieron a esta solicitud. Pero vemos este elemento nuevo que es el libre tránsito. Es que la población podrá movilizarse. Recuerden que cuando llegue el toque de queda, se da algunos entaponamientos en puntos excéntricos de la capital, lo que hace una larga fila y que la población tenga que romper con este toque de queda. Y además, vemos el malestar que cree en la población estar siendo detenidos en los retenes que ha mantenido la Policía Nacional y el Ejército de la República Dominicana. Entonces, hasta las siete de la noche la población tendrá, podrá movilizarse a través de sus pies en los diferentes sectores y los barrios. Pero ya a partir de las nueve de la noche comenzarán nueva vez los retenes que se han mantenido. Y también quizás la persecución en los diferentes sectores de cara a erradicar y a desbaratar algunas fiestas clandestinas que se han venido realizando de manera irresponsable, de manera egoísta, porque son acciones egoístas de personas que hacen este tipo o toman esta actitud de realizar actividades clandestinas, cuando el país y el mundo se encuentran enfrentando un enemigo silente, un enemigo callado, un enemigo silencioso, que ha enlutado gran parte de familias del país y también del resto del mundo. Hay que ver cuál será la efectividad que tendrá estas medidas dispuestas por el gobierno, pero sobre todo, cómo la población estará acatando estas medidas, valga la redundancia, pero además, cómo la policía y el ejército tendrá los efectivos necesarios para hacer valer estas disposiciones. Son muchas disyuntivas que giran en torno a esta última locución por parte de la vicepresidenta Raquel Peña y la población. En el día de hoy veremos qué estará opinando en torno a este tema. Es la información que tengo por el momento. Retorno con ustedes. Y en definitiva, bastante completa desde la Avenida Máximo Gómez Carlos. Agradecerte a ti como siempre por este reporte. Opinión nos ha encontrado en torno a este tema y más adelante estaremos nueva vez conectando contigo para saber exactamente qué opina el pueblo en cuanto a estas nuevas medidas por parte del gobierno central.